¿Querés que viva acá adentro? ¿Tenés todo? ¿Pero y quién le aconseja mal, Mariano? ¿Qué pasa con Romina? Es bohemia de verdad. ¿Qué bohemia de verdad? Es bohemia de verdad. Y conmigo de 20 años le empieza a tratar como trata a Maxi Oliva, que es lo asistente, o a una bailarina. ¿A qué? ¿A quién? ¿A mí? ¿Sí? ¿Por qué no es? ¿Flavio maltrata a su asistente? ¡Uuuuh! ¡Uuuuh!